¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente aquí con ustedes, yo soy Edelberto Mejía Díaz. Hoy queremos enseñarles un tutorial en el que les voy a mostrar cómo recuperar un archivo de Excel, de Goor, de PowerPoint que no ha sido guardado. Para ello vamos a abrir un archivo de Excel, ok, vamos a configurar inicialmente, vamos a archivo opciones, lo vamos a guardar y aquí, guardar información de autorrecuperación cada 10 minutos. Le vamos a cambiar por 1 minuto, lo que significa que pasado 1 minuto este se va a ir guardando de forma automática. En esta siguiente dirección. Entonces, cuando por casualidad puedas cerrar tu archivo, ya sea por fluido eléctrico o porque simplemente le diste no guardar, puedas ingresar y de esa forma lo puedas recuperar. Ok, ese es el paso número 1. Y lo siguiente lo que vamos a hacer es revisar nuestros archivos, nos vamos a archivo, aquí, administrar y aquí se va a recuperar libros no guardados. Aquí está vacío, lo voy a dar a cancelar y vamos a ingresar algunos datos por acá. Bueno, pongámosle la fecha de hoy, 27 octubre 2019. Correcto. Vamos a ponerle por acá. Listo. Pasado 1 minuto, esta copia de acá se tiene que guardar de forma automática, 3 y 45. Mientras eso aprovechamos el tiempo para indicarles que se suscriban y al suscribirse puedan activar la campanita para que cuando subamos el próximo video seas tú el primero en enterarte porque estamos trabajando para ti. Tenemos diferentes listas de reproducción, de video relacionados con temas de Excel, desarrollando también temas de superación porque en esta vida tenemos que ir superándose día a día porque de eso se trata a pesar de los obstáculos. Cualquier dificultad que tengas tienes que preguntarte si tu vida tiene solución, adelante, ve por esa solución. Pero si no, ¿para qué vas a seguir malgastando tu energía? Muy bien. Hay diferentes listas de reproducción como puedes ver. Pronto también estaremos subiendo temas relacionados con Excel, con tu desarrollo. En fin, solo suscríbete a nuestro canal. Pasado el tiempo providencial, creo que ya pasó un minuto, vamos a darle cerrar y le vamos a dar no guardar. No guardar. Ok. Entonces vamos a abrir hasta ahí y ya estás preocupado de que no lo guardaste tu archivo. Ok, ahora sí vamos a recuperar archivo. Aquí, administrar libro. Recuperar libro no guardado. Y aquí está. Guardado a las 3 y 46 del día de hoy 27 de octubre de 2019. Abrir. Y ahí está tu archivo que no había sido guardado. La misma configuración puedes hacerle para tu GOR, tu Excel, tu PowerPoint. En GOR también el mismo procedimiento. Ya abrimos un archivo de GOR. Y vamos a configurarlo para que de esa forma, por error o casualidad, le damos a no guardar, podamos recuperar el archivo, opciones, en guardar. Y aquí le vamos a poner un minuto. Para que de esa forma, cuando estemos trabajando y por cualquier razón le damos a no guardar, entonces podemos recuperar nuestros archivos. Eso es todo amigos. Gracias. Hasta la próxima.